... Madrid cuenta con un huerto muy particular aunque se cultiven hortalizas como en cualquier otro huerto. Lo extraordinario es que ese trabajo ha resultado ser una buena terapia para personas con enfermedades mentales. Susana, Ángel, Alan, Celes se esfuerzan en demostrar que se puede salir adelante, llevar una vida normalizada y acceder a un trabajo. Con esto tengo un aliciente como para levantarme todos los días y sentirme útil. Estás aprendiendo y bueno es positivo, sí. Luchar contra el estigma que tienen las enfermedades mentales, la mala fama que tienen y demás. Queremos demostrarle a la sociedad que las personas con enfermedad mental pueden trabajar. 300 personas han participado en el huerto de Roberto durante el 2012. El cocinero Mario Sandoval ha querido aportar planteles de sus cultivos como muestra de apoyo. Contemos con ellos para que nuestro proyecto gastronómico en Madrid sea mucho mejor. Es darles la libertad de poder hacer una vida absolutamente independiente y su proyecto de vida. Además de sacar adelante el huerto también se organizan visitas guiadas y se imparten talleres sobre hábitos de vida saludable.